El espectáculo queda totalmente prohibido en el uso de cámaras fotográficas, así como cualquier tipo de grabación. También le recordamos que deberán mantener completamente apagados sus teléfonos móviles durante toda la presentación. En hoy no me puedo levantar, el público forma parte, esencial, del espectáculo. Podéis cantar y saldorizar, decirse. La función va a comenzar. ¡No me jupas! ¡La última! ¡Porra! ¡No puede ser, me da igual! ¡No puede ser, me da igual! ¡Este se ve la misma! ¡Eh! ¡Este se ve la misma! ¡No me da igual! ¡No me da igual! ¿Cómo lo obligó? ¡Me da igual! ¡Es la última! ¡Ahora! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 ¡Está sentando! ¡Vemos a Adri! ¡Vemos a Adri!